Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal de Wilmar y Flores. En la tarde de hoy voy a ir a una tienda que venden diferentes tipos de bizcochos. Entre los bizcochos que venden, está el bizcocho de vainilla, bizcocho de chocolate, bizcocho de tres leches, bizcocho de fresa, entre otros tipos de bizcochos. También venden diferentes tipos de café. Empecemos. ¡Suscríbete al canal de Wilmar y Flores. 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 ¡Suscríbete al canal de Wilmar y Flores! ¡Suscríbete al canal de Wilmar y Flores. ¡Suscríbete al canal de Wilmar y Flores! ¡Suscríbete al canal de Wilmar y Flores! ¡Suscríbete al canal de Wilmar y Flores! Gracias por ver el video.